ah señoras y señores disculpenos aparentemente hubo un problemita en facebook ya estamos conectados esto es béisbol caliente rd un servidor pedro rosario invitado de la noche de hoy esa estrella de las nacionales de washington las grandes ligas ganador de la serie mundial rohenny elia estamos enviándole a rohenny para hacer nuestra entrevista de la noche de hoy bueno ya si estamos aquí mi hermano disculpa fue facebook no hombre no esto es parte de problema de facebook estamos en vivo señoras y señores béisbol caliente rd nuestro hermano invitado de la noche de hoy rohenny elia rohenny está saludable como está saludable hermano gracias a dios y estamos bien estamos bien que lo principal no hay no hay susto no hay no tengo miedo de nada lo que pueda pasar nada más trabajar y esperar le digo que las cosas salgan como una como una está planeando optaste por la agencia libre dice que no tiene miedo va a trabajar para la venidera campaña para todos los equipos de la grande liga y sé que podrás lograr lograrlo exactamente no no es no tengo miedo de lo que pueda pasar yo sé que si estoy bien de mi brazo yo puedo trabajar en cualquier equipo en cualquier lado del mundo entonces no no tengo miedo yo sé que ahorita la cosa está difícil por esto de la pandemia mira toda la toda la persona que le han dado de baja los equipos por ahí que han votado y eso pero no sé tengo que tengo esa confianza como que dios me ha dado esa tranquilidad en mi corazón y en mi mente de que yo esté tranquilo esté tranquilo que no no estoy desesperado te hablaba de tu colega hoy en día juega con tampa bay race que todo el mundo se pregunta y de dónde salió este pero míralo hay dios tiene su propósito para cada cual exactamente mucho pasó pasó un poquito trabajo con contaba con san luis ahorita también al principio lo intentando en tampa y lo mandaron para el equipo alternativo no con el equipo arriba lo subieron en último momento y mira todo lo que es lo todo lo que es el muchacho entonces tú dices mira mira como mira como dios trabaja de la manera que yo trabaja este aprieta un poquito pero cuando te suelta te suelta con todo eso es correr pero en tu caso tú eres un guerrero creyente 100% en dios sí 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 yo siempre estoy yo estoy confiado para para dios para dios sabe lo que hace hermano para para dios no quita una pieza para poner otra papá dios hace la cosa como él tiene que hacerla él trabaja de eso a su forma pero es para que dejarte algún mensaje él no está trabajando por gusto o para darte algo mejor de lo que tú tienes yo no puedo caerme los nacionales porque es verdad que mira me llegué me llevaron a una serie mundial que yo nunca había nunca pensé en haber llegado lo nacional aprendí tengo muchas amistades muchos entrenadores me llevo bien con casi todos los entrenadores nacionales tengo buena química buena buena comunicación de contra el mundo pero acuérdate que esto es un negocio hermano esto no es de llevarse bien y cogerle cariño a los equipos entonces nada esperar que lo que dios que dios ponen adelante seguir seguir enfocado en mi brazo que es lo principal ahorita enfocado mi trabajo y disfrutar mi familia en lo que puedo ahorita y más adelante ver qué pasa ver qué sucede que no queda de otra bro yo te puedo decir que principalmente tú tienes yo diría que la mejor alma para el ser humano agradar a dios que es tu humildad yo confío en que tú vas a salir adelante vas a conseguir trabajo y va a seguir logrando tus sueños si yo quiero hermano si yo quiero si yo quiero yo pienso que sí que todo proponerse logró yo pienso que así que yo he logrado todo lo todo lo que yo he hecho hasta ahorita yo no proponiendo de meta y yo pienso que que eso es lo que toca hacer ahorita lo que toca es ponerse una meta en adelante tratar de ponerse bien el brazo que es lo principal y ya después vemos vemos que pasa más adelante si jugar en invierno no jugar en invierno no sabemos todavía pero el principal es tener brazo bueno quiere no venir a jugar el invierno si tengo pensado en invierno más no sé cuándo no sé en dónde si quiero jugar pero todavía no no tengo claro no tengo claro dónde lo voy a hacer ha tenido algún tipo de acercamiento con las águilas y baeñas que se tenía ok algún tipo de acercamiento con las águilas y baeñas de república dominicana bueno a mí yo estuve hablando con él estuve hablando con como valle al principio de comenzar entrenamiento el yuniquimaya está hablando con él y eso para para ver si jugaba con las águilas pero le dije mano yo no no te puedo decir si sí o si no porque yo no yo no estoy seguro todavía yo no tengo no sé como barras y como como está reaccionando mi brazo tengo que empezar de cero otra vez para ver cómo está el brazo mío mi codo y nada pero le dije no te no te puedo decir ni que ni si ni no te voy a dejar como en como en el que te voy a comer estamba y mano no te voy a decir que si voy o que no voy para no para que la gente no hagan planes me entiende pero si me gustaría jugar en invierno vamos a ver qué pasa de aquí a finales noviembre que empiezo a entrenar ahora el día a día si yo permite a ver cómo cómo va caminando el brazo y ahí veremos si me quiero llevar la camioneta a la casa hoy y mañana se la traigo dime allá en la pública dominicana los palánticos de las águilas te quieren mucho te llaman el come tigre no la gente allá yo me yo me gané y me gané y me gané el pueblo de santiago yo yo trabajé bien gracias a dios dios me dio la la oportunidad de trabajar y el otro año el año anterior piche bien también clasificamos pero no tuvimos chance de de coger el anillo pero pienso que que hice trabajo cuando tenía que hacerlo principalmente contra los que contra alice y la vez que me tocó pichar me tocó picharle alice y lo hice bien entonces yo creo que eso es lo que lo que me ha dado el cariño de los fanáticos sería por allá en república dominicana con las águilas y vayan vamos a esperar a ver qué pasa no sé no se puede descartar ninguna posibilidad eso hay que ver qué pasa más adelante porque todo puede pasar todo puede suceder yo sí me gustaría si yo como yo le dije a le dije a maya si yo juego en dominicana va a ser con las águilas porque yo soy aguilucho yo no yo te agradecerle mucho maniata porque maniata fue que me llevó a mi país para dominicana yo le agradezco en el alma pero no sé me sentiré incómodo o me sentiría como que estoy traccionando a las agentes las águilas me entiendes porque esa fue la gente que me dieron el chance y la oportunidad de yo volver a retomar mi carrera como bolita sería sería bueno la maya maya entregue el alma y el corazón allá exactamente esos son los ejemplos que yo que tengo que tengo que tengo que trabajé con maya he trabajado tanto el mundo ahí en las águilas me conoce entonces me siento me sentiría cómodo ahí por favor mira mira dile hola 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 pues sí hermano vamos a ver la moda que sucede no solo yo no descarto nada puede ser que jueguen dominicano puede ser como méxico no sé todavía todo depende de d mira yo tengo yo puedo hablar claro yo tengo la primicia porque tú eres tú eres de la gente mía yo no sé no tengo porque estoy un proceso que estoy por sacar a mi padre de cuba lo que creo que entonces muy posible que llegue a que llegue a méxico entonces tengo que esperar este mes y el mes que viene para ver qué pasa si salen o no salen y ahí y como yo te dije para mí después después que tú estás personales son primero que dios te bendiga que todo te salga bien exactamente bueno entonces hay que verlo vamos a ver qué pasa si yo creo que me quedo méxico si no si se está un poquito más yo creo que si voy a jugar dominicana lo importante es que esté saludable tú sabes que el béisbol del caribe es muy es muy muy competitivo y la grande liga te van a estar observando si eso también por eso también quiero quiero jugar porque tú sabes que uno está en la agencia libre y la y los equipos lo primero que van a preguntarle está saludable y cómo está el hombre está pichado que ha hecho entonces quiero pichar para que les demostrar a los equipos y demostrarle a los gerentes a los dueños que yo estoy saludable que estoy en salud entonces vamos 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 a ver qué pasa vamos a esperar a ver cómo va racionando mi brazo no quiero esforzarlo tampoco porque no 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 lo es que borrota que pasó que tú quieres yo creo que lo que conmigo me ame y me está tomando corte entonces vamos a ver el malo mueve como el que sucede roe roe que tú crees que tú crees que cuando nacionales de washington esta temporada yo pienso que muchas lesiones yo pienso que muchas lesiones eso eso fue un año eso también está escrito en la historia la pelota yo pienso que un equipo después de cada campeón un año al próximo año si no se queda la se quedaba aquí nosotros acá para la misma gente casi pero se te va a 12 pelotero y como que baja la calidad baja todo entonces yo pienso que eso fue también que nos pegó a nosotros esa idea de ante un y rendón del equipo que no era una opción como te quedaste correndo o que antes como estiven y el equipo yo creo que se motive pero pienso que más no no pienso que para no lo dejó afuera fue la lesión es la lesión es la lesión es muchas lesiones la lesión y yo pienso que fue lo que no nos dejó afuera nosotros pero no es parte de ese parte de gol nosotros siempre trabajo eso que eso es correcto en un momento yo mismo llamar a las grandes ligas que yo tuve yo tuve todo el tiempo cómo se llama yo tuve todo el tiempo en el equipo está en el equipo del primer día lo que pasa fue que tuve una cuarentena tuve una cuarentena que no no tení no nunca llegué a tener coronavirus gracias a dios cuando intenté regresar que ya salgo de mi cuarentena que me estuve encerrado en la casa sin entrenar y sin nada cuando trató de regresar para atrás que trató de meterle brazos ahí fue ahí que me lesiono pero yo estaba en el equipo yo estaba en el equipo yo era yo era el segundo el segundo surdo después de un líder lo que pasó eso la lesión y fue que tuve que tuve que me tuve que me mandaron para el equipo alternativo y ahí abajo traté de regresar y si terminé pichando yo terminé pichando pero yo me senté y hablé con el equipo y yo me senté y hablé con él hablé con mi abogado y dije mire hermano yo porque yo como veía cuando traté de regresar para atrás el brazo me estaba molestando pero me dejaba pichar yo tiré par de juego ahí con el equipo de equipo alternativo abajo y lo que estaba tirando era 89 91 millas porque brazo me estaba molestando otra vez pero podía pichar entonces me senté con mi abogado y le dije mire hermano yo pienso que yo no voy a la grande liga hace papelazo yo quiero yo soy un tipo que me gusta competir yo no voy a la grande liga dime a un hombre que ha puesto buenos números hasta el momento hasta ahorita tengo buen número de grandes liga y no voy a dañarlo por 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 ir a pichar porque yo quiero porque la gente tiene que ver lo que la gente quieran y no yo prefiero ir a mi casa o hablar con el equipo para que me dejen descansar y el año que viene vemos qué pasa pero yo no voy para la grande liga a querer esforzarme y lo que me voy a hacer dañar mi brazo más porque yo lo que estoy evitando una una tomillón como le pasó a verlandes verlandes tuve la misma situación que tuve yo que el mismo problema que tuve yo en el brazo en el codo que fue un descarre y tratando de regresar para volver a pichar grande liga fue que se lesiona otra vez y ahí lo pasan a esa operación cuando yo escucho eso de verlandes y yo no redelia tu está mal para picar mate porque yo era que estaba desesperado por pichar en una liga pues como ya tenido el año del año anterior no piché por la lesión desde la pierna yo quería que el equipo viera a pichar yo ellos me vieron tirando en el pin train y vieron lo que yo podía hacer entonces yo era que está desesperado quiero pichar y quiero pichar y quiero pichar y ya cuando veo la noticia de verdad de no que hablar de tu millón dije no pero te aguanta y está cayendo atrás papá yo prefiero perder una semana que es perder casi dos años porque si te operas de un año entero de recuperación y a ver cómo regresa para atrás pues me llamé a mi esposa y yo mira mami que tú piensas de esto bueno papi la decisión que tú tomes yo voy a estar contigo porque tú eres que sabe yo tiene un dios tengo un trainer que trabaja conmigo un mexicano que tengo ahí trae me huygen huygen rui muy buen muy buen trae me trabaja con los trabajos con los sultanes de monterrey ahí lo que y me senté habla con el yo mira huyen que tú crees y se den la dice yo te puedo tú puedes pichar si tú puedes pichar pero yo no te garantizo de que tratando de esforzar si aquí te está aquí está forzando mucho como tuya grande liga te vas a querer esforzar más y cuando le quieras meter el brazo de quebrazo patronal se va a romper entonces evita una semana que es lo que quedaba de temporada como quiera el equipo tuyo no va para ningún lado y a lo mejor estuviera fue estuviera metido en la palo play yo para clasificar digo bueno un esfuerzo y pichea pero si no hay necesidad no haga nada entonces le dije le dije bueno hermano entonces no me senté con el abogado le dije mira compa yo no mejor no pichar y que me manden para la casa y ya tú crees que tú crees que contra un trabajo de regresar ya para la temporada que viene chau 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 ch